Música Todos los años, bueno, para esta fecha tenemos la expectativa de la UNTREZ Corre y llegó como siempre, con mucha intensidad, con mucha participación, con mucha construcción colectiva de estudiantes, de la carrera, de gestión del deporte, más de mil participantes. ¡Tres, dos, uno! La prueba de calle ha sido muy satisfactoria porque ha cumplido los objetivos que buscamos permanentemente, que es la participación de la comunidad, la participación de los estudiantes, la posibilidad de que UNTREZ tenga un desarrollo y un conocimiento mucho mayor en la zona, como ya lo tiene desde hace tiempo. El balance es muy positivo, más que positivo, tuvimos una afluencia de público importante, la gente contenta. Agregamos el consultorio saludable, agregamos el stand de enfermería y agregamos también un stand donde se hace prevención de enfermedades cardiovasculares, se trabaja sobre los factores de riesgo. Al principio salí bastante rápido para por lo menos quedar por los top 10 y al final le metí una como si fuera turbo y fui rapidísimo para intentar llegar en los primeros lugares. Y no sé, no me lo esperaba. Sí, la verdad no me lo esperaba, pero bueno, año de entrenamiento que venimos con el profesor Gonzalo Villegas y la verdad el resultado es que uno va buscando a través del sacrificio. Sabía que era un día con calor, iba a acostar. Es un circuito con muchas subidas y esperaba que otro pibe que había corrido el viernes de acá del Colegio Militar sabía que me iba a poder hacer sombra bastante y bueno, por suerte me la quedé yo.